muy buenos días ciudadanos bienvenidos un día más a una serie de noticias de star citizen hoy vamos a hablar de algunas noticias sueltas y de el insight de esta semana así que chicos poneros cómodos estéis en vuestra casa bienvenidos a el acá bien chicos pues lo primero que vamos a ver hoy son esas noticias sueltas antes del insight que es un poco flojo entonces vamos a hablar bueno pues que estamos en cor amor bienvenidos al día de san valentín espacial aquí tenemos una imagen muy bonita de los seres aquí donde soy un cabezazo de la muerte con sus respectivas naves y bueno pues es lo que dicen aquí al igual que en san valentín durante con amor los ciudadanos les muestran sus seres queridos que les importan dándoles regalos a comprar naves enviando tarjetas y recordando la historia de amantes perdidos hace mucho tiempo no sé qué no sé cuántos total san valentín ahí tenemos imágenes muy bonitas donde se celebra anualmente el imperio de la tierra de la ue desde el 11 de febrero sus orígenes se remontan a no sé qué no sé cuántos de un poco de lore si tenéis interés pues leéis y punto a ver qué hay que hay que trae esto que esto trae algo innecesario trae algo bueno pues trae estas pinturas así en plan tipo ciritiones yo casi discentes con este rosita simple no están feas para pasar desapercibido no son si te vales tilt no es lo tuyo pero están guays ahí están así que pues si queréis pinturas ahí están conjuntos de armadura rojos nos gusta el color rojo y negro combinación estándar pues también armaduras eso nunca está de más que más en busca del amor aquí tenemos una nave es un clásico el hornet heart seeker es una de esas versiones de hornet que tiene su propio loadout de armas y su preparación y aparte tiene esta esta skin no que es única y que sólo se enseña bueno pues ahora en estos momentos no está bien si os si por regla general ya hemos hablado de los hornet otras veces y los horn si un hornet lo puedes poner en el juego con el equipamiento que tú quieras desde el básico que hasta ahora ha venido siendo así comprarte uno mucho más caro solo porque tenga ya armas incluidas y y una skin que sin más pues si lo quieres a modo coleccionismo y te lo puedes permitir está perfecto si no te lo puedes esquipear seguro puedes saltar a ver concurso de capturas de pantalla de pantalla este año queremos que lleves tu corazón en la pantalla seas creativo y de hagas una forma de corazón en algún lugar del verso tomar una captura de pantalla y enviarla al community hub para tener la oportunidad de ganar fabulosos premios bueno pues ya sabéis si sois capaces de le queréis dedicar tiempo lo hacéis aquí lo han hecho así como con con los flares no así lo han disparado los han echado que diga y se han hecho un corazón muy mono para que tenemos la imagen que por cierto esta va a ser la que voy a usar para la miniatura y que más tenemos por aquí bueno pues las pinturas no las pinturas que si te quieres comprar el pack de todas las pinturas de la road de del coche y del x wing pues y de la moto y de todo ya que sé no sé cuántas pinturas y de la nomad y de ésta también bueno 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 que hay una pila de pinturas ahora que lo estoy viendo bueno pues total pack de seis pinturas 40 euros es habitualmente costaría 53 vale por cierto los precios varían dependiendo de donde estéis así que bueno pues esto es lo que me cuesta a mí qué más aquí el arrow bueno pues tenemos en la pintura solamente de la arrow que cuesta 6 con algo la pintura del scorpio que cuesta solamente 14 13 y pico las armaduras recomendación personal igual que con lo de antes en tema de las armaduras siempre está bien está muy bien cuando empecéis el juego tener una armadura en el vuestro almacén no por así decirlo en vuestro coño inventario tenéis una armadura y está perfecto sobre todo para empezar algo menos que tenéis que comprar pero estas armas estas estas y todas las armaduras en el juego son increíblemente fáciles de conseguir así que gastar trabajo 15 euros porque quieres ir de rojo pues una vez más si te lo puedes permitir y te le parece bien pues es el momento y si no pues es muy esquipeable vale en oferta para naves de la ambil hornet bueno pues esto es un salto de precio y después tenemos aquí algunas en venta algunas de las que normalmente no están que pues la ares la ion de sabéis estas cazas pesados de crusader muy chulos diseños geniales muy bonitos muy potentes pero no son cazas pesados no valen parar uno contra uno tienen otro otro tienen otra misión bueno no es que no valgan es que son más lentas por ejemplo que una arrow arrow es mucho más manejable y un montón determinado pese a estar menos armada en técnicamente te puede te pueden dar por saco una arrow sería como el primer a la primer caza de combate dedicado no si lo puesto es el combate lo tenéis muy claro la road siempre es la primera opción después tenemos por aquí el ciclón del buggy después tenemos por aquí el ciclón antiaéreo con el visil es el de carreras el no sé qué bueno aquí tenéis todas las versiones de los coches después el super hornet busca corazones que ya veis que tiene todo el equipo a tope 195 euros no sé si los vale ya os digo a modo coleccionismo siempre está bien en cualquier caso si estáis ahorrando y no queréis este esto este año pues el año que viene da igual para estar todos aparentemente va a estar todos los san valentín por aquí así que pues podemos esperar el over quad este último esta última moto que salió que no está armada pero que es más rápida y maniobrable que otras no estaba el nómada el nómada que es una nave bastante 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 buena para empezar precio algo elevado en comparación con una con la típica las típicas de empezar pero bueno es muy buena puedes llevar carga puedes llevar incluso algún vehículo en la zona de carga está armada decentemente tienes cama tienes no sé qué tienes está está bastante bien en general bastante completita a diferencia de una aurora no de una gusta pero vale vale literalmente el doble que una aurora una gusta para que tenemos una scorpion caza pesado también fuertemente armado necesitarías un artillero para desplegar todo su poder pero una nave muy curiosa hace mucho daño y también con un valor muy elevado y ya hemos terminado con en cuanto a las naves o sea para terminar concurso de fotos por si os interesa en armaduras en rojo por si las queréis comprar y y poco más de esto vamos a hablar ahora mismo porque hay un sorteo por el día de san valentín vale vamos a pasar aquí el resumen de la del road map el roadmap bueno preparaos alfa 319 y todavía no salió el próximo lanzamiento de la 318 trae importantes avances en la tecnología detrás de star citizen voy a hacerlo ya lo sabemos el ps esto lo más destacado de esta expresión es el persistent entity streaming el pes que representa un esfuerzo monumental a nuestros equipos de ingeniería estamos ansiosos por compartir esta actualización con más jugadores porque está en el ptu pronto y estamos encantados con las mejoras que traerá para esto es una intro muy bonita bien ahora viene el resto para garantizar la estabilidad del servidor y del cliente de la 318 tanto antes como después del lanzamiento nuestro equipo ha decidido extender la rama de la 318 para un ciclo de parche adicional esto nos permitirá abordar cualquier problema que pueda surgir como resultado la próxima actualización posterior al entrar al lanzamiento de la 318 llegará antes de la semana de lanzamiento de invictus y contará con una variedad de contenido nuevo y emocionante que puedes leer a continuación aunque esta actualización se denominará alfa 319 se basará en el código base de alfa 318 nuestros equipos de producción están evaluando actualmente la viabilidad de integrar el contenido de la 319 planeado originalmente en la rama de alfa 318 los elementos que estamos arreglando a la vista del lanzamiento hoy están sujetos a cambios y ediciones no obstante queríamos compartir nuestros objetos en objetivos tentativos a partir de ahora con potencialmente más actualización cambios adicionales en los próximos hojas de ruta etcétera resumen esto es un poco confuso un poco bastante lo que yo entiendo es que la 318 no sólo va a llegar más tarde sino que va a durar más tiempo de lo habitual y que cuanto entre la 319 y aquí viene la parte que no entiendo muy bien están evaluando actualmente la viabilidad de integrar el contenido de la 319 planeado originalmente en la rama de la alfa 318 están quieren meter el contenido de la 319 en la 318 porque la 318 se va a alargar mucho bueno no lo sé resumen la 318 va a llegar tarde está llegando muy tarde no sólo está llegando tarde sino que además va a durar más de la cuenta vale en cuanto a la 319 que es lo que tienen pensado para cuando vaya a entrar bueno pues el paisaje urbano del orville que es lo que vimos en las noticias anteriores la experiencia de un nuevo jugador básicamente los primeros 30 minutos de juego que te va a explicar y yo agáchate salta esquiva para abrir cosas le das a tal tecla de lo típico el típico ayuda de los juegos nuevas misiones para salvaging nuevas visiones de pvp vale sin más no esperaba otra cosa promociones de suscriptores si sois suscriptores de star citizen bueno tienes pues os regalan una serie de cositas no en este caso con la suscripción normal pues una armadura rojita así ligera no es ligeramente metálica no es roja y listo que más si hagáis un poquito más también os daban la otra una que es un poquito más tal y después la ul si os regalaban las dos y estáis pagando el más caro y después por último en la tienda pues si queréis vestir de rosa muy fácil muy bueno para esconderte pues listo a ver algo interés lo único lo más interesante que veo yo de todo esto es disponer de una armadura ligera y tuviera hasta que en comisión de futuro la armadura ligera ahora mismo el juego es una tontería porque para qué vas a ir con una armadura ligera si puedes ir con una armadura pesada y pilotar saltar esquivar esto lo otro vale que con la pesada más más lento es verdad con la ligera vas un poquito más rápido pero efectos de juego pero igual entonces en el futuro cuando te digan no es que con una armadura pesada o una armadura media no puedes entrar en un caza entonces sería interesante tener en tu cuenta una armadura ligera si no la tenéis pues antes del 14 de febrero os suscribís y os la regalan y si no pues esperáis a otra situación o sea otro momento porque habrá más habrá más no os preocupéis y esto yo creo que ya lo habíamos hablado alguna vez no si alguna vez se os pierde algo que tenéis en la cuenta básicamente tenéis que recuperar fácilmente dice si tienes que ir de la configuración de la cuenta y reiniciar tu persona y restaura todos los elementos atribuidos a tu a tu personaje es decir todo lo que tengáis en vuestra cuenta típico forever never vuestro si lo perdéis pues se puede recuperar reiniciando el personaje eso tiene sentido pues mira en mi opinión tampoco no es que es mi cuchillo favorito vale tío pero da igual van a resetear el juego 20 veces ya ya lo tendrás otra vez qué más bueno la nave del mes pues aquí tenemos esta banu defender donde se podrá comprar un precio más razonable de lo habitual mentira lo que hacen es el mismo precio pero también te amplían la que es la como se llama el seguro y por último en noticias extra pues tenemos eventos del centro comunitario nuevas formas de participar el lanzamiento del nuevo community hub del cual hablamos ya hace un algún tiempo junto con el debut inicial compartimos que tenemos una hoja de ruta de mejoras y ediciones en los próximos meses que nos lleva hasta hoy chen chen la nueva sección de eventos del community hub ahora está en vivo junto a una nueva y emocionante función para navegar y enviar contenido relacionado con el evento o vacaciones sea más fácil que nunca el contenido creativo que proviene de nuestra comunidad nunca de sorprender deja de sorprender por lo que encontrar una mejor manera de recopilar y organizar este contenido fue una de las primeras prioridades sigue leyendo para conocer más detalles adquisición de portada con esta actualización ahora podemos activar un evento que ocupará temáticamente la página principal del centro de la comunidad destacando el contenido en la navegación dedicada haga clic en un evento específico para explorar todo lo relacionado y mantente conectado recorra el carril de la memoria para explorar el increíble contenido de la comunidad del año pasado bla 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 vale pues mejoras en el community hub y ahora sí que sí pasamos al inside star citizen que ya os digo yo que os lo voy a resumir rápido no lo siguiente empezamos entonces con la segunda parte vamos a hablar de bueno pues este inside star citizen que no se llama inside star citizen que se llama road to 4.0 de camino de camino a la 4.0 la traducción de la serie de la carretera carretera 4.0 pero tú sabes cómo son los ingleses así que de camino a la 4.0 vale chicos en este inside es especial hito porque es un inside de flipados y no quiero ser demasiado crítico porque no me gusta serlo pero aquí vamos estamos en la 317 ni siquiera ha llegado a la 318 la 319 nos están diciendo que vete tú a saber cuándo llega y que encima a lo mejor meten cosas en la 318 y que esto y lo otro y ahora se ponen a hablar de la de camino a la 4.0 mucho estáis avanzando zig y no sabéis dónde tenéis la cara todavía y a todo esto que viene pues que la este de lo que las imágenes que estáis viendo ahora mismo en pantalla esto va de las ciudades y los interiores de las ciudades están hablando están planteándose están empezando a plantearse es que esto es lo que más me gusta a mí de este insight nos dicen que están empezando a imaginarse que podríamos hacer en los interiores del futuro del futuro de vete tú a saber cuando entonces ellos ya nos han dicho que en las zonas de aterrizaje pues las primeras iteraciones fueron las plataformas de aterrizaje en los tejados eso lo hemos disfrutado todos hemos hecho pvp hemos estrellado cosas hemos empujado a gente y si no lo habéis hecho pues estáis a tiempo está muy bien vale los tejados es lo es lo típico en las ciudades pues tú coges y ves un pequeño pad ahí para aterrizar y tú paras en un tejado en el random en mitad de la ciudad bien perfecto vale la cuestión es que ellos quieren crear ahí una especie de zona de investigación no que se le pueda dar a los equipos de diseño y directores de juego para ver qué es lo que van a hacer vale o sea este este insight ya te está diciendo que lo que están haciendo es ver qué es lo que van a hacer en el futuro vale van a hablar y de qué van a hablar pues de los interiores como ya hemos dicho los interiores se dividen en tejados zona de mantenimiento zona residencial zona comercial el vestíbulo y la zona subterránea y cada uno de ellos pues tiene sus posibilidades sus posibilidades imaginadas que ya verán cómo lo hacen entonces punto clave en las plataformas de aterrizaje van a seguir siendo una parte integral de los edificios es decir evidentemente si no hay plataforma de aterrizaje pues no hay manera de llegar van a estar todos en los tejados no ahora han sido súper transgresores y alguna van a estar a media altura e incluso en la parte de abajo conectando dos edificios vale vas a aterrizar en alguna parte después que más en las zonas de aterrizaje conceptualizadas que se extienden de un edificio a otro pues destinadas a centros de tránsito que es lo que he dicho que están en medio a lo mejor te ponen una zona de aterrizaje en medio tú de ahí pasas a un hall o como se llama en español un descansillo un una entrada a la entrada y de ahí pues a lo mejor vas al bloquear bloque de lo típico no como si entrases al portal de una casa igual en qué más aborda la necesidad de una carcasa es la traducción housing a vale también están pensando ojito aquí es pues está interés puede estar interesante pero esto no es nada nuevo es que están están pensando ahora hacer casas para los jugadores y hacerlo de manera modular y esto lo otro para facilitar su uso vale es decir están empezando a plantearse que a lo mejor a partir de la 4.0 podrían hacer casas para los jugadores les quiere vale algo que ya sabíamos los interiores que se están conceptualizando desde lo básico es decir desde la gente desde el no no lo más básicos al básico básico de pobres es decir desde desde un estilo de pobre hasta un estilo normal hasta un estilo de lujo no dicen que los sistemas de tránsito que hay actualmente puestos hechos pues bueno pues se van a ampliar para emitir edificios utilizables esto es interesante a nivel el landscape no la visión la visión de las ciudades que vamos a tener no es lo mismo pintar un edificio y ya está y ponerle arriba un bloque que hacer un edificio esto pasa esto es exactamente lo mismo pero exactamente igual que cuando empezaron a hacer las naves ellos hacen un diseño de nave y dice que va que mide 100 metros y se quedan tan panchos y después descubren que tienen que hacer la nave por dentro y que lo de los 100 metros ni de broma pues esto es exactamente igual los edificios están hechos pero cuando van a se han dado cuenta que para hacer el interior de los edificios no cabe en los edificios que se han inventado así que probablemente de aquí a unos años veremos cómo los edificios cambian paulatinamente poco a poco que se van haciendo más grandes ya que van incluyendo interiores en su interior valga la redundancia dice lo que los espacios subterráneos bueno pues van a permitir actividades legales e ilegales dentro de la ciudad desde bueno vamos a seguir bien los dice que lo quieren hacer como como una mazmorra no como una dungeon no que se integra con el juego y también permite pues la existencia de viviendas basadas en los jugadores que están en las zonas así escondidas y todo eso dice que todas las zonas de aterrizaje tendrán cambios en el paisaje urbano esto es lo que yo he dicho y la producción completa de estos espacios comienza a finales de este trimestre dice que no sólo están haciendo un trabajo en conceptos a finales de este trimestre ya estamos en febrero falta un mes para que empiecen algo a más allá de los conceptos para chicos entonces con esto esto es básicamente el resumen de todo lo que han hablado yo supongo que ya os habéis dado cuenta que mientras estaba hablando pues estaban las imágenes no coinciden exactamente pero habréis visto pues lo que va a pasar ahora no o sea tenemos vistas ahora de los interiores después se ponía la pantalla así en gris y te pone pues la zona subterránea y aparecían imágenes pues de la zona subterránea no esta ha sido la dinámica del vídeo toda la información ya os lo he resumido pues ahora lo que quedaba es nada que dan a estas imágenes de la zona subterránea que van a ser súper chungas puede haber cosas legales puede haber cosas ilegales ve ahí veis como hay cosas de armas aquí de carreras y cositas así y con eso termina el insight es que no quiero largar más el vídeo que va en 20 minutos ya chicos espero que os haya gustado si ha sido así like comentario suscribiros ahí se me olvidó una cosa sorteo sorteo de corabor señores corabor ha llegado valentín y os vamos a regalar cositas bueno damas y caballeros es que san valentín y entonces vamos a regalar la ambil a row está está a road aquí está aquí con su skin lte y compact de juego para que disfrutéis a tope pero no sólo eso sino que es que el 21 de enero ya ha pasado estamos a 10 de febrero en el momento que estoy jugando esto se me ha ido toda la chapa ya hemos hecho seis años señores es nuestro sexto aniversario en el canal ha casi criado ya tengo que apuntar el canal al colegio a primaria ya no como va esto pues seis años señores aquí dando el callo no voy a ver bueno pues para celebrarlo vamos a hacer esto de la siguiente manera esto me lo voy a marcar lo voy a marcar un poco vale esto va a ser un experimento total voy a sortear dos cositas la primera de ellas como de costumbre bueno voy a empezar por la segunda la segunda de ellas que es esta que tenéis en pantalla esto decor amor vamos a necesito necesito una muestra de amor señores que llevo seis años aquí necesito que me queráis entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera junto a mi señora esposa que estará por ahí y algún colega y tal y cual que va a ser mi tribunal quiero que escribáis o mandéis una foto o un vídeo o algo actúa donde sea por twitter al canal de discord en los comentarios de youtube que pongáis algo vamos a ir cogiendo vamos a coger la expresión de amor más bonita y sincera que encontremos y a esa y a esa le vamos a regalar esto va a ser totalmente objetivo vosotros dar lo mejor de vosotros mismos y después pues entre entre el tribunal pues diremos pues este os garantizo que no hay tongo nunca jamás he hecho un tongo en todos estos años en regalar nada y esta no va a ser la excepción lo decidiremos y punto de verdad me parece esa me parece una manera original no de ya que os voy a regalar algo relacionado con el amor bueno pues demostrar ahí ponerme algo ponerme algo bonito coño que nos gusta y ya os digo la más bonita que puede ser podéis hacer un vídeo podéis hacer si queréis lo mandáis al discord en la zona de multimedia y le podéis hacer una foto podéis escribirme un poema yo que sé lo que más os guste ya ya vemos y después por otra parte como era el año de el año este de el conejo era el año del conejo y vamos a hacer el sorteo por el año del conejo y vamos a regalar ahí una piscis en color rojo con skin estilo otro pues eso será a finales de este mes que estamos a 10 pues a finales del mes con los miembros de youtube y suscriptores de teach así que chicos queda dicho esto ya queda dicho aquí a bueno y esto cuánto tiempo vamos a dar a esto pues si queréis esto de san valentín pues la política en martes estamos la semana que viene pues a finales de la semana que viene para para el vídeo para el siguiente vídeo que suba del insight de la semana que viene pues entonces pues será como la fecha límite no así que chicos os deseo lo mejor espero que os haya gustado el vídeo like comentario suscribiros haceros miembros para participar en los sorteos que vamos haciendo y ya está chicos os quiero chao adiós peace